Nos fortalecemos aún más hoy día al recordar a nuestros mártires y saber que tenemos todas las capacidades. Quiero felicitar a cada uno de mis carabineros que hoy día y de hoy y de hace varios días se encuentran trabajando en terrenos desplegados hoy día en diferentes lugares, levantando evidencia y haciendo un trabajo pericial, científico, que obviamente es lo que nos permite tener los resultados esperados. Gracias por ver el video.